¿Cuáles son los riesgos más habituales en esta época del año debido a las altas temperaturas? Son las intoxicaciones alimentarias y la gastroenteritis. Es por ello que desde el Servicio de Urgencias Canario queremos hacerse llegar estas recomendaciones para evitar este tipo de incidentes. Es fundamental mantener la cadena de frío de los alimentos, por lo que si vamos a realizar una comida al aire libre, deberemos transportarlos en neveras portátiles, mantenerlos alejados de la exposición al sol y mantenerlos cubiertos para evitar la entrada de insectos a los mismos. Es preferible en esta época del año el consumo de alimentos frescos como pueden ser fruta, verduras, hortalizas y aquellos alimentos que estén bien cocinados, evitando productos enlatados, comidas muy copiosas o muy grasas. Si a pesar de seguir estas recomendaciones nos encontramos ante un cuadro de náuseas, vómitos, diarrea o en el peor de los casos, hinchazón de lengua, labios, ojos o sensación de falta de aire, alerta directamente al 112 y sigue las recomendaciones del médico coordinador del Servicio de Urgencias Canario ya que podríamos encontrarnos ante un cuadro de intoxicación grave. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.